¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a la guía del lunes. La semana pasada no hubo guía porque tuve una mala leche tremenda. Quise hacer el unboxing y el review del Razer de Adair y se me terminó la batería en la filmadora, así que no la pude hacer. También para compensar quise hacer un gameplay de un juego de Ghost Recon que había salido en Steam. Va, que me había pasado QB por Steam y se grabó y después cuando lo quise editar para reanalizarlo, pues pesaba como 17 GB, me tiraba error el Sony Vegas y lo había publicado en Facebook y después me fui cuenta que era el archivo que está dañado, o sea que no pude subir nada, fue un desastre. Lo único que se subió la semana pasada fue el tema este de Everest con Aghanim. Veo todo, ¿no? Bueno, antes de empezar les quiero contar si ya para este viernes tengo la PC limpia, porque hay que le voy a limpiar, le ha cambiado la pasta térmica y todo un montón de cosas. Ya este viernes seguramente haya viernes de MM de CSGO como el primero que soy, ¿no? Que gustó mucho. Muchos pidieron una segunda parte. Nada más, vamos a empezar con la guía. La guía de hoy, como ven en el título, va a tratar de qué tener en cuenta a la hora de armar un team en eSports, o sea, en general ya sea Counter Strike, Counter Strike 1.6, Global Offensive, Dota 2, League of Legends, el juego que sea. Porque ahora como la escena está creciendo, no solo en Argentina, sino que en toda Latinoamérica, está bueno que tengan un par de cosas en cuenta a la hora de armar un team. Yo tuve pocos teams relativamente así unidos, que duraba bastante, así que bueno, voy a dar un poco de mi experiencia, se podría decir, a la hora de jugar con más gente, que tiene más level que vos, que tiene menos level que vos, etc. Algo que tienen que tener muy principal, muy enfrente a la hora de jugar, es que si alguien juega peor que vos en tu equipo, que quizás sea muy probable que no seas el peor de todos, es que trates de ayudarlo, además de marcarle los errores, porque vamos a ver un ejemplo bastante boludo, error una bala, tu compañero error una bala, que no podrías haber errado antes de putearlo, decirle cómo nos va a matar, la culpa tuya de perder la ronda, etc. Trata de marcar el error y decirle cómo mejorar eso, ¿no? Porque el tema de jugar en un team, en un equipo, en una squad, 50% comunicación y 50% psicológico. Con esto me refiero a que un 50% está basado en la comunicación, en el trabajo en equipo, en las habilidades individuales, y el otro 50% está en el ánimo del team, en la actitud de cada uno, en cómo se llega uno con el otro, en el ánimo, en las ganas que tienen de jugar, etc. Aunque no me crean estos, ¿verdad? Pueden tener un team súper bueno, que se sienten buenísimos, pero si están todos bajoneados o, por ejemplo, uno pechumba una bala, perdió una ronda, etc., y todos lo putearon, ese jugador va a jugar un 75% menos, o sea, va a tener un 75% menos de rendimiento, a la hora de jugar, ¿no? Porque generalmente cuando uno lo bardea, o lo joden por algún motivo, por haber hecho algo mal, se le baja el autoestima, y el autoestima es muy importante en todos los jugadores, en el primero y en el quinto, a la hora de jugar, ¿no? Entonces, eso, tratar de tener respeto, de tratar de ayudar a nuestros compañeros, y eso sería lo primordial, ¿no? Para que podamos sacarle el 100%, para que podamos escurrirle todo el potencial al equipo. Otra cosa muy importante que no muchos tienen en cuenta es estudiar, esa palabra que tanto odian. Estudiar a la hora de jugar en equipo es muy importante. No solo estudiar a los rivales, sino que estudiar a tus propios compañeros, para ayudarlos, ¿no? O para ver qué podés hacer vos con tu compañero, para sacarle todo el potencial, como vengo diciendo. En juegos como Counter Strike, o juegos FPS en sí, lo ideal sería estudiar tácticas de equipos internacionales, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, podría ser que practiquen una táctica de Fanatic en Inferno, que es para abrir el site de TT, X, lo que sea. Tratar de buscar en YouTube muchas tácticas de muchos equipos, y no solo practicar las mismas tácticas que ustedes piensan que si les sale bien va a ser perfecta la ronda, sino que practicar las contra tácticas. Estas contra tácticas son llamadas así, para contrarrestar tácticas bastante populares, como podría ser la típica esta de Fanatic creo que era, que iban tres por falso y se quedan dos en mid meccaneando. Los tres en falso supiaban Buda y detonaban, detonaban Pipes, mientras que los de mid habilitaban mid. El contraataque, por así decirlo, de esa táctica era que haya dos Mara, uno espaldeado y uno bien acomodado clavando mira, y el espaldeado obviamente se ocupaba de clavar mira después de que la tenen los rivales. O sea, tener un plan y un plan de respaldo, lo que siempre salva es la default. La default, lo que no saben, es la táctica que tiene el team en sí, para cada ronda. Cuando no se hace una táctica en específico, hacen eso. Por ejemplo, que vaya uno banana, uno se quede mid meccaneando esperando a la baja, lo mismo con lo de falso, eso sería un default, que pueden hacer todas las rondas, para variar. Y eso, tratar de estudiar. Si quieren llegar lejos, no solo el team leader, el TL, tiene que estudiar, sino que todos los compañeros. Es bueno llegar todos los días, entrar a TeamPeak o a Raikal o a Skype, y decirle, che mira, estuve viendo, estuve viendo esta táctica, si quieren la probamos antes de jugar. O esta lata, o X, para colaborar con el TeamNoy, y que vayan creciendo y vayan ampliando sus conocimientos. Una cosa es jugar solo, y saber que la lata solo, y saber cómo abrir solo, y otra cosa es saber abrir en equipo, saber jugar en equipo en todo sentido. En casos de Dota 2 y League of Legends, lo más que podrán hacer es casi lo mismo, revisar replays internacionales, ver que se está piqueando en el momento, o sea que héroes se están piqueando, o champions se están piqueando en el momento, ver más que counterpicks, ver con qué objetos o de qué forma se puede contrarrestar algún héroe que esté muy poderoso, muy OP, o de qué forma se puede contrarrestar una composición de equipo. Por ejemplo, si nuestros enemigos eligen una composición muy pusher, para tener una partida rápida en 25 minutos, lo ideal sería que nosotros nos eligiéramos una composición que pueda contrarrestar eso, de alguna manera, con mucho CC, con mucho control de masas. Por ejemplo, si te piquean un Nature's Prophet, podrías contrarrestarlo con un Kotl, que sería el Keeper, ya que bueno, tiene mucho control de masas y es fácil destruir muchos enemigos con ese héroe rápidamente. Eso, tratar de ganar, como gusta decirlo a mí, el ajedrez del pick, porque en los juegos MOBAs el 50% de ganar está en los picks y el otro 50% en las habilidades de tus jugadores. Así que, eso prácticamente para esos dos juegos. También, recuerden tener horarios, tratar de llegar con la mejor onda posible y no quemarse. Yo he jugado en teams que jugaban como 6 o 7 match por día de Counter Strike y es una guasada, porque jugaba, ponen que ganábamos los tres primeros, el cuarto lo perdíamos, el quinto llegamos súper ulcerados a jugar. O sea, nadie se bancaba, nadie ya era al pedo jugar, lo jugábamos igual y era como yo tanto, todos con mala onda y eso después terminan discusiones, etc. Así que bueno, tienen que buscar, además, buenos horarios para jugar, un horario que sea bueno para todos, tienen que pensar en los otros, por lo menos jugar con un partido está bastante bien, con dos ya está bien. Buenísimo, jugar dos partidos por día y pónganle que ustedes tienen tiempo libre mientras dos de sus compañeros no están, hay solamente tres, pueden practicar con esos tres que están. Mientras tanto, practicar, charlar un poco, entrar a un servidor vacío y practicar strats, en caso de MOBAs, entrar a una partida vacía y practicar combos. Todo eso, esas cosas que van sumando de a poquito, ¿no? Porque, al menos cuando yo jugaba 1.6, los teams, entre comillas, eran cinco flacos que entraban, jugaban seis PSOLE por día y se iban y no hablaban nada, no hacían nada y al otro día lo mismo. Eso, para mí, no es un team, sino son cinco amigos jugando porque no hay cierto compromiso para aprender cosas nuevas y para tratar de estar al nivel del equipo más alto, ¿no? O si no jugaban torneos y no analizaban a sus rivales, eran como, iban a jugar de pasada, por así decir. Ehm, iba a decir algo, pero creo que me olvidé. Atención con lo que les voy a decir porque esto va muy, 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 pero re que es importante en un equipo de cualquier juego. La replay, muchos, yo, cuando ustedes meten un HLTV con su team, no es para, para tenerlo ahí por si el, 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 el line mercedes se manda un TK de la san puta o, o, o no sé. O, 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 te están chiteando. El HLTV fue creado para ver las repeticiones de nuestro equipo. ¿Eso qué significa? Que cuando tengan un poquito de tiempo al pedo con su equipo y no saben qué hacer o no tienen ganas de jugar, pueden agarrar y decir, mirá, subo el HLTV que jugamos recién. No solo cuando te chitearon y querés ver el HLTV a toda costa, no. Agarrás el HLTV en caso de moba, la repetición, el replay del match que acabas de jugar y decir, vamos, nos entramos todos a TeamSpeak, ponemos la demo, le ponemos todo el mismo segundo, calibramos el time de la demo y empezamos a usarla todos juntos. Y a recorrer todo y a ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué se puede pulir, qué se puede mejorar. Esos claves, si son cinco chabones bien unidos, eso se le va a hacer muy fácil y le va a ayudar a ustedes, ¿no? A mejorar y a pulir cosas que pueden mejorar a su equipo, ¿no? En caso de mobas, yo por ejemplo con mi team, agarramos, miramos la demos, cada uno ve la línea del otro, uno ve su propia línea y dice, mira, podría ser hecho esto mejor, mira acá estuviste bien, tenés que hacerlo de vuelta, etc. Eso es muy importante, las repeticiones son totalmente claves para mejorar, ¿no? Para que el team tenga un progreso. También tratar de jugar con gente que tenga el mismo nivel que ustedes, o más alto quizás. A veces, por ejemplo, en Dota, que nos estuvo pasando mucho con un amigo, tenemos un amigo que es level 105 y todos los demás somos level de entre 30 a 50. Y lo que pasa es que cuando se mete nuestro compañero 105, nos toca con gente de mucho más level. Eso es bueno y malo por otra parte, porque estamos jugando con gente que la tiene mucho más clara que nosotros. Aprendemos a veces, porque a veces son tantas cosas que hacen diferentes a nosotros y mejores que no nos da la cabeza para saber que están haciendo aún. Pero pónganle que si juegan en el caso de Counter Strike o traten de jugar con teams que sepan que juegan hace rato, que no son teams que rejuntes. Que juegan ahí hace 5 minutos. Si no traten de jugar con un equipo que sepan que tengan experiencia, ¿no? Con gente que es team de verdad, ¿no? No van a jugar la 5 RGT malísimos y ahí no prenden nada. Capaz que ganan 16-0. Pero bueno. Otra cosa muy importante en más que todo teams de Counter Strike, el PSW. ¿Qué es el PSW? El PSW, como sus letras lo indican, es Practical Clan War. O sea, práctica de guerra de clan para practicar o algo por el estilo. ¿Para qué sirve esto? Para practicar. No se lo tienen que tomar a pecho. No se tienen que ulcerar jugando un PSW. Porque un PSW no es nada. No es totalmente nada. Es jugar para practicar. O sea que si el team fulanito le gana 16-0 en un PSW, ustedes ni se tienen que inmutar. Tienen que decir, bueno, nos ganaron, a ver qué hicieron mejor que nosotros. Y tratar de mejorar en base a eso. Porque esos match simplemente están para practicar. A la hora de jugar un torneo es otra cosa. Porque ahí tenemos que focalizar, nos tenemos que focalizar mucho más. Tenemos que tener una práctica previa. Tenemos que estar mucho más entusiasmados por jugar. Y obviamente ya jugar a otro nivel, ¿no? De lo que es que jugamos en los PSW. Los PSW es simplemente para practicar esto. Otra cosa bastante importante es muy importante, como ya dije anteriormente, que no se fijen de dónde son sus compañeros. Porque mucha gente se enfoca en tener compañeros que sean de la misma localidad que ellos para ir a dañar, para hacer bootcamp y esas cosas, ¿no? Pero realmente a la hora de jugar, si a ustedes en serio les va bien, quizá ni necesiten estar en la misma ciudad que su compañero o cerca. Les doy un ejemplo medio absurdo, capaz que nosotros somos de Ushuaia. Tenemos un compañero que es de Uruguay. Tenemos un compañero que es de Santiago del Estero. No importa dónde estén. Los teams, a veces, más que para estar hechos para empezar a ganar todo y hacerse conocidos, están hechos para aprender, ¿no? Para aprender a jugar en equipo. Así que cuando se dé, quizás vayan con su team que es de muchas partes del país o del mismo continente. Si se da, capaz van a ir a jugar una LAN, los invita un sponsor, los invita un torneo y les paga el viaje a todos y van a poder jugar. Y si no, ya van a encontrar un team que sea de su misma localidad y para poder ir a dañar y hacer todas esas cosas. Que mucha gente se emociona mucho por hacer eso. Pero bueno, yendo a una LAN, capaz recibís otro tipo de enseñanza, por así decirlo. Ya que, más que todo, contra los nervios. Para competir contra los nervios, ¿no? Porque mucha gente es nerviosa a la hora de jugar. Más si te gritan o si estás en LAN, que es otra cosa totalmente diferente a jugar cómodo desde tu casa. Y bueno, pero la idea es de ir a poco practicando. Tener un entrenamiento con el team. Recuerden que el PSOE es algo muy básico. Y bueno, yo creo que nada más para agregar. Lo principal y perimordial es, como siempre digo, divertirse y aprender. Así que, bueno, para que siga creciendo la escena competitiva, tengan en cuenta estos datos. Así pueden hacer crecer a su team. Nada más, recuerden en ese comentario, díganme de qué crees que sea la próxima guía. Algo relacionado sobre esto. Yo estaba pensando en hacer una guía sobre el tema de tomarse muy a pecho los e-sports. Si estás estudiando eso, si te querés dedicar a jugar. Cosa que, bueno, dentro de poco supongo que va a ser posible. Y, bueno, nada más recuerden ahí suscribirse, darle like, comentar como siempre. Darle like a la página de Facebook y revisar la información de la descripción que debe estar todo lo que uso ahí. Como siempre, nada más. Yo soy Clover y nos vemos hasta la próxima guía. Chau chau.